Mira, nosotros estamos, me siento muy bien con el plantel, porque es un plantel que rápidamente la idea la está llevando a cabo, jugamos tres partidos, no hemos retrocedido, quizás en comparación a este de Pumas con el de América evolucionamos poco, pero lo bueno es que no hemos retrocedido. Entonces, yo me siento muy cómodo, son jóvenes, es un plantel sumamente dócil, que bueno, hoy tuvimos inesperadamente en el hotel antes de salir tres bajas, con fiebre, los tres jugadores y problemas intestinales, así que no pudimos traerlos a la banca y los lesionados, pero el plantel es visto, el plantel tiene hambre de ir para adelante y hacer más cosas bien, entonces uno trabaja muy a gusto, porque te vuelvo a decir, son gente jóvenes que la idea que uno inculca, que es la parte fuerte de la planta que me hiciste, esto de que todos se sacrifiquen a la hora de no tenerla, el balón, creo que ese es nuestro punto fuerte, que defensivamente arriesgamos, jugamos con metros en la portería y que hemos defendido siempre bien, mejoramos mucho la tributa parada defensiva, que era un problema que el equipo tenía un poquito, que el año pasado sufrió muchos goles en contra, lo hemos mejorado, entonces esos son los puntos fuertes, de que la idea en cuanto a que nos tenemos que sacrificar todos, cuando no la tenemos, son muy ciertas. Y después creo que lo que tenemos que mejorar, o nuestros puntos débiles, es jugar mejor, tener mejor forma de llevar la pelota al área, porque nosotros tenemos buenos definidores, buenos rematadores, entonces en este partido nos dimos plan, el rival de control está bien, por momentos, y el del primer tiempo fue el chato, el chato no llegamos, en el segundo tiempo tuvimos un poco más de escultura y nos arribamos más a la cultura, pero tenemos que mejorar esa parte, la de las formas de jugar donde todo el mundo tiene que participar del juego, para llegar mejor.